Salgo ya para el Congreso. Hoy vamos a presentar los presupuestos generales del Estado, que son unas cuentas muy importantes para la estabilidad de este país. Un presupuesto que está pensado para los jóvenes, para la igualdad de oportunidades, materia de becas, para su uso y tiempo libre, para su capacidad de poder emanciparse, encontrar una vivienda que le permite independizarse de su vida familiar, para nuestros mayores, teniendo unas pensiones dignas, que en estos momentos que vivimos con la subida de precios también no tengan tantas aperturas para llegar al fin de mes, para la mayoría social de nuestro país, en definitiva, y por tanto para los autónomos, para las empresas, en definitiva, para que todo el año que viene podamos contar con unos números que nos permitan transitar esta situación que nos ha tocado vivir con la guerra en las puertas de Europa y que está provocando ese alta depresión. Vamos a lo urgente, pero también a lo importante, a defender retos tan apasionantes como país, como el cambio climático, la transformación digital, un país que tiene unas cuentas feministas, que permiten también que las mujeres podamos seguir avanzando, en definitiva, unos números que me los creo y que defiendo con absoluta pasión, porque creo que son buenos para España. Así que, para allá voy, espero que estas cuentas finalmente puedan contar con el visto bueno de los grupos políticos para que empecemos el año con buenos. Gracias. 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 Gracias.